La luna entró por el balcón, rebuscando en mi alma. Y en ella que si te encontró, por mi se alegraba, le dije que siempre estaría, mirando tus ojos que brillan, y que el verdadero amor si existía. Creer que sin ti lo mismo será reír que llorar. Sin ti el sol no volverá a brillar, no habrá nadie por quien despertar. Sin tu amor yo no puedo seguir, vivo y muero siempre junto a ti. ¿Quién provoca ser yo tan feliz? ¿Quién provoca este sonreír? Nadie podrá ocupar tu lugar, estoy hecho para ti, para ti. La luna me viene a contar que te he encontrado, mirando fotos de ayer y estos cuatro años. Si piensas que ahí se termina, si piensas que ahí finaliza, tan solo te vas a engañar, te quiero en mi vida. Que sin ti todo cambiará, nada será igual. Que sin ti los días se irán con mi soledad. Sin ti el sol no volverá a brillar, no habrá nadie por quien despertar. Sin tu amor yo no puedo seguir, vivo y muero siempre junto a ti. ¿Quién provoca ser yo tan feliz? ¿Quién provoca este sonreír? Nadie podrá ocupar tu lugar, estoy hecho para ti. Para ti. ¿Quién provoca estão efetores? ¿Quién provoca es un saludo? A continuación. ¿Quién provoca traje un saludo? ¿Quién provoca? A continuación.